La gallina La gallina Alza la mano, alza la mano, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo y la cintura, y la cintura hacia abajo, hacia abajo Nada en este mundo es imposible para mi, camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Tengo dos ojos, dos manos, dos pies y una buena boca para mi ser como es Mi gallina se me saca caraciendo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!